Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartes, comentes y le des me gusta a los videos. Para esta semana Capricornio te dice el universo por medio de los ángeles y este mensaje maravilloso que esta semana te estará acompañando este maravilloso arcángel Miguel. Es un maravilloso arcángel, es el arcángel protector. Este maravilloso arcángel elimina todos y cada uno de los obstáculos que en tu vida se puedan presentar. Él elimina la maldad, elimina toda la energía negativa que pueda haber a tu alrededor. Así que recibelo con los brazos abiertos, agradece al universo esta maravillosa bendición que estará acompañándote a lo largo de esta semana. En la salud te dice el universo que las cosas van a estar en armonía. Para que tú empieces a tener una salud física, mental y espiritual adecuada, que te sientas bien, te sientas lleno de energía, que te sientas satisfecha con lo que eres, con lo que tienes, necesitas dejar que las cosas empiecen a tomar su rumbo para que empieces a estar en armonía. En el momento en el que tu mente, cuerpo y espíritu estén sincronizados, si tú estés en esa armonía de vivir, de disfrutar y de ser feliz, la sanación llegará a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu y vas a hacer cosas maravillosas a lo largo de esta semana. En la cuestión del trabajo, te dice el universo que va a ser una semana exitosa. En esa empresa, en ese lugar en donde tú trabajas, hay cambios importantes. Has logrado una meta, has logrado un objetivo y esto ha sido gracias a tu esfuerzo, a tu dedicación y a tu empeño. Así que agradece a este maravilloso ángel estas bendiciones que llegan esta semana en tu vida laboral. Para los que tienen un negocio, les dice el universo que es una semana de mucho éxito, de recibir, de empezar a cosechar todo lo que en su momento sembraste y vas a ver cómo esta semana vas a tener una gran satisfacción que te va a dejar el negocio que tú tienes. En la cuestión amorosa, te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte. Es doloroso, sí, pero es momento de soltar. Es momento de soltar esa relación en la cual apenas comienzas, pero no te sientes completo, completa, no te sientes a gusto. Hay algo que está distante en esta nueva relación y no es momento, no es momento de continuar. Yo te recomiendo por medio de lo que nos están diciendo las cartas en el universo que termines esa relación porque ya te está dejando un mal sabor de boca. No puedes avanzar, no puedes terminar de complementarte con esta persona. Todavía traes emociones de la relación pasada. Has estado llorando mucho, has estado pensando en que si terminas la relación vas a lastimar a la persona. No tiene por qué ser así. Únicamente tienes que llegar a hablar y decir sabes que no estoy listo, no estoy lista. Y si es una persona que realmente te quiere, te vas a ver acompañar en ese proceso a distancia y vas a ver que si es para ti, bueno, pues va a llegar el momento en donde puedan vivir una muy buena relación. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que necesitas hablar con tu pareja. Estás pasando por un periodo de soledad, de tristezas, de angustias, de melancolía, pero por eso tienes a una pareja, para que puedas hablar. No creas que si tú le demuestras realmente lo que sientes o lo que estás viviendo, te va a ver como una persona débil. Eso jamás. Al contrario, dale la oportunidad de que te conozca más allá y que se dé cuenta que también tienes sentimientos porque últimamente no los has querido aflorar. Ok, para los que se encuentran solteros y solteras, les dice el universo que deja de llorar, deja de sufrir por lo que perdiste y por lo que todavía no llega. Es momento de que empieces a hacer ejercicio, a cuidar tu alimentación, a que te des cuenta realmente quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, a que empieces a tener una visión realmente de lo que es una relación, que realmente te des cuenta que debes de disfrutar el momento, el aquí y el ahora, porque lo que tú haces es que inicias una relación, la inicias hoy y tú ya te quieres casar el próximo lunes o la próxima semana y eso no es así. Tienes que darle el tiempo a la relación, tienes que dejar que las cosas se vayan dando en su mejor momento y vas a ver que si tú aprendes a vivir en el aquí y en el ahora, grandes cosas estarán por venir en la cuestión amorosa. En tus puntos de la suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 1608. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. El color que te va a ayudar a que este maravilloso arcángel elimine todas las energías negativas es el color dorado y café en cualquiera de sus tonalidades. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Como recomendación te invito a que esta semana puedas conseguir una vela o veladora de color amarilla o dorada. La tomes entre tus manos y digas yo, nombre y apellido, te doy la bienvenida maravilloso San Miguel Arcángel por acompañarme en mi vida. Te pido y haces tu petición, gracias y enciendes tu vela. Y vas a ver que con eso este maravilloso ángel estará más que agradecido. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.